¿Has dormido bien después de ayer? He cansado y he dormido bien. En Bélgica tenemos un proverbio que dice que no se puede hacer algo sin lo hacer tres veces. ¿Puedes atacar? ¿Se puede hacer tres o no? Sí, sí, tiene que hacer tres veces. Pues haga por el proverbio. ¿Es posible hoy de nuevo? Hoy va a ser otro día duro, llevo dos días haciendo grandes esfuerzos y habrá que tener un poco de precaución, pero si estoy bien, me intentaré seguro. Muchas gracias.